Sí, la vicaría de educación significa, bueno, trabajar en todo el quehacer educativo, fundamentalmente en lo que hace a nuestros colegios confesionales católicos. Y después, por supuesto, desde la iglesia en una relación cordial, frontal, abierta con el Estado provincial para poder buscar los mejores caminos en un tiempo difícil para educar, sobre todo, a nuestra niñez y juventud. Es una tarea difícil. ¿Cómo se venía desarrollando hasta ahora y cuáles son los cambios que usted va a proponer? Bueno, desde el año 2008 existe la vicaría. Estuvo el padre Víctor Vizcarra y después estuvo el padre Juan Ramón. Entonces, que yo voy a dar continuidad a lo que hicieron mis hermanos, afianzar la Junta de Educación Católica que está conformada por todos los colegios confesionales. Eso, digamos, en el aspecto interno, buscar que los colegios se gestionen en clave de pastoral, en clave de evangelización, que es lo que buscamos todos, que realmente podamos formar seres humanos cristianos, ciudadanos, buenos ciudadanos. Esa es la propuesta y es lo que intentamos todos. Y también, bueno, las escuelas estatales buscan lo mismo. Y hacia afuera, en una relación cordial, abierta con el Estado, poder dialogar. Por ejemplo, una de las cuestiones que a mí personalmente me preocupan es la distribución de los fondos provinciales para los colegios privados, los colegios de gestión privada, que yo considero que no es proporcional por las razones que sean, y eso nos tenemos que sentar a hablar, ¿no? Lo que se ayuda, por ejemplo, un colegio del interior que tiene una cuota de 120 pesos a uno de la capital, que tiene mucho más recursos y que tiene cuotas de más de 2.000 pesos. Esa proporción, cómo se puede distribuir mejor para que la educación sea equitativa para todos. Si no, seguimos abriendo una brecha de los que tienen mayor oportunidad educativa de aquellos que tienen menos recursos. En este sentido, el interior está muy castigado, ¿no? El interior y la periferia de nuestra ciudad, por eso cada vez la gente, nuestros colegios no dan abasto, nuestros colegios, porque la gente sigue eligiendo la educación privada por muchas cuestiones, entonces nos tenemos que sentar a conversar con las autoridades provinciales por esta cuestión educativa. Más allá del credo, de lo confesional, la preocupación es que el catamarqueño se pueda educar bien y tenga oportunidades para una educación superior, para una educación de excelencia.